Adentro de la selva, cada paso es muy duro, pero nos abrimos camino. Porque con eso que nos echamos al hombro, llegó el internet con el que las mujeres de las Amazonas exportaron las tradiciones que darían el sustento de toda la comunidad. A nosotros ese viaje nos cambió la vida, y a ellas se las cambió la tecnología. Por eso las llevamos hasta el último rincón de Colombia, porque en un país conectado, los límites no existen. Conéctate en mintic.gov.co